¿Qué es la cooperación española? No es una excepción. Para hacer frente a la nueva normalidad, la cooperación española diseña una eficiente estrategia de acción humanitaria, promoviendo políticas públicas para reforzar los sistemas nacionales de salud y así poder salvar las vidas de las personas de los sectores más prioritarios. Hoy más que nunca tengo la firme convicción de que cooperar es la solución.